Siete Siete años en el ruedo, aún seguimos avanzando y seguimos de pie. Muchísimas gracias a todos mis fans, a toda la gente que ha apoyado mi música, mi carrera, desde que iniciamos. Y seguimos todavía triunfando y sacando éxitos porque ustedes nos siguen manteniendo de pie. Muchísimas gracias a todos. Aquí está el ejemplo de este 2022, cerrando el año macizo aquí en Pico Rivera. Toda mi gente de la USA nos vemos este 2023. Con el favor de Dios y una gira nueva. Ánimo. Estoy bien, por si están con el pendiente, mis amigos y parientes. Esos que me frecuentaron y de pronto me olvidaron. ¿Quién sabe por qué batallé? Pero no se me preocupen, sé que están pa' lo que ocupen. Como lo mencionaron, cuando mi mano coparon y se las brindé. Por si están con el pendiente, por si están con el pendiente, ya logré recuperarme. Regresó mi buena suerte, si quieren saludarme. Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados. No es por no querer pagarme lo que les había prestado. Se pusieron a la orden cuando les pague algún vicio. Lo raro es que en alto pobre, puro fuera de servicio. Lo raro es que en alto pobre, puro fuera de servicio. ¡Fuente! Solamente. Por el cielo. La roita. Y sube. Aunque me dé la relación, me gusta ver Aunque me dé la relación, me gusta ver Esa es la linda que se le sueñe los puestos a donde se le Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo, sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida, los disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacuditas Siempre debo que pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada ¡Fuilo! ¡Fuilo!